¡Mira, dígale! ¡Démele a mí! ¡Démele a mí! ¡Démele a mí! ¡Démele a la leche! ¡Démele a la leche! ¡Gracias! ¡Dame la sopa! ¡De aquí, ve! ¡Esta dame! ¡Déme la sopa! ¡Déme! ¡No! ¡Vamos! ¡Démele a la leche para la pacha! ¡Vamos a una pacha! ¡Pacha! ¿Quieres una pacha? ¡Démele a la leche! ¡Vaya! ¡Démele a la leche! ¡Vamos a hacer arroz! ¡Tú y a la leche! ¡Gracias, dígale! ¡Dígale a Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ok, gracias!